Mi nombre es Damaso Cerruti, soy argentino, pero vivo actualmente en Foz de Iguazú, Brasil, la tierra de las cataratas, la tierra de las tres fronteras. A la invitación de Eduardo Alfredo Galeano, me solicitó participar de este proyecto, hablando un poco de la insurgencia. Insurgencia es una revolución, evolución. Y eso puede ocurrir en todos los ámbitos de la vida. Precisamente esa revolución, esa insurgencia, esa actitud de personas insurgentes. Como fue Federico García Lorca dentro de la poesía, uno también lo puede hacer dentro de la música. Y lo puede hacer dentro de una profesión como es músico baterista. Yo soy músico baterista. Para eso estudié, me preparé, trabajé durante varias décadas. Y no deja de ser un frente de batalla para un mundo mejor. Como intérprete he logrado muchas cosas, pero eso es muy personal. Bueno, quiero hablar de la parte pedagógica, de la enseñanza, de la enseñanza de la música. Tan comercializada, tan preocupada por matrículas, cuando en realidad es también un medio para formar seres humanos, para formar ciudadanos. Y esa libertad que nos puede dar la enseñanza, se tiene que fundamentar en alfabetizar. Lectura, escrita, composición de ideas, como es en todo idioma, y la música no deja de ser un idioma. Esa lucha que estoy emprendiendo a muchos años, no es fácil porque... Quiero comentar... ... ... Gracias por ver el video.